Podrán pasar horas, pero si un vehículo no hace su paso por este sector, ellos no podrán llegar hasta su hogar. Es la realidad que viven todos los días los habitantes del recinto San Miguel de Lelia de la parroquia Yuriquín. Aquí como usted ve la gente espera en esta parte, espera y para ir para arriba esperan los camiones, sean lecheros o camionetas particulares y van para arriba, porque no hay transporte. La Yuriquín solamente sube cuando hay clases, en estos tiempos de vacaciones no hay. El problema radica en que no existe una línea de bus que se dirija a los diferentes recintos de la parte alta de este talud y que la ruta solo hace su paso una vez cada viernes. Todo el día pasan, todo el día, a veces siempre comentamos aquí entre nosotros, yo qué pena con esas pobres personas que todo el día les toca pasar día entero esperando el bus. Agregan lo incómodo que es para las familias esperar desde la mañana hasta que el sol se empieza a ocultar. Que a veces vienen a esperar bus, a ver si los llevan, si no, se van ahí en esos camiones, nomás que suben por allá arriba. Los niños ahí también a veces se trepan ahí, no les toca de otra que treparse ahí mismo, para poderse ir. Esta realidad la vienen viviendo por años. Sin embargo, nadie ha podido ayudar a estas familias de los distintos recintos, que por la necesidad se ven obligados a llegar hasta el paraíso para cumplir con sus obligaciones. Andrea Farías, El Informativo.